Vamos a continuar con nuestro estudio. Este sería nuestro sexto video. Y vamos a ir directo al texto bíblico que estamos estudiando, Daniel 11, versículo número 40. Vamos a leerlo una vez más. Dice así. Pero al cabo del tiempo, el rey del sur contenderá con él, y el rey del norte se levantará contra él como una tempestad con carros y gente de a caballo y muchas naves, y entrará por las tierras e inundará y pasará. En el video anterior vimos que podíamos reconocer esta estructura en el texto, donde esta estructura era un quiasma, donde veíamos que el rey del sur era este él y el rey del norte era este él. En el estudio anterior también identificamos quién es el rey del sur, quién es el rey del norte. Vimos que el rey del sur era Francia, que el rey del norte era el papado. Eso ya fue expuesto y ahora vamos a concentrarnos un poquito, al principio, en la identidad del rey del norte. Quisiera que podamos repasar cuál es la identidad con un fundamento firme, y por eso les voy a pedir que me acompañen a una cita. Recuerden que están las notas debajo del video. En conflicto de los siglos, página 356, párrafo 2. Dice así. El apóstol Pablo advirtió a la iglesia que no debía esperar la venida de Cristo en tiempo de él. Ese día, dijo, no puede venir sin que haya venido primero la apostasía y sin que haya sido revelado el hombre de pecado. Segunda de Tesalonicenses 2.3 Únicamente después que se haya producido la gran apostasía y se haya cumplido el largo periodo del reino del hombre de pecado, podemos esperar el advenimiento de nuestro Señor. El hombre de pecado, que también es llamado misterio de iniquidad, hijo de perdición y el inicuo, representa al papado, el cual, como está predicho en las profecías, conservaría su supremacía durante 1260 años. Este periodo terminó en 1798. La venida del Señor no podía verificarse antes de dicha fecha. San Pablo abarca con su aviso toda la dispensación cristiana hasta el año 1798. Solo después de esta fecha debía ser proclamado el mensaje de la segunda venida de Cristo. Entonces, este es el papado. Y la pregunta es, si ya identificamos al papado como rey del norte, si ya identificamos al papado como recibiendo la herida mortal en 1798, ¿hasta cuándo el rey del norte es el papado? ¿Hasta 1798 o más allá? Bien, esta cita que acabamos de leer citaba un versículo de 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 3. Vamos a ir allí y vamos a ver qué es lo que sigue diciendo el texto bíblico. Recuerden, el versículo 3 decía, Nadie os engañe de ninguna manera porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado. Y entonces empieza a describir la obra de este hombre de pecado. Y el versículo 8 dice, Entonces, ¿cuándo es destruido el iniquo, el hombre de perdición o el misterio de iniquidad o el papado? El papado es destruido con el resplandor de su venida. Por lo tanto, podemos buscar más fundamentos todavía, pero tenemos una base como para decir que el rey del norte va a ser el papado hasta la segunda venida de Cristo. Ahora, ¿podemos decir lo mismo del rey del sur? ¿Podemos decir lo mismo o no? Bueno, ¿por qué planteo esto? Porque en el video anterior vimos que el rey del sur contendía con él. Y esto representaba la herida mortal. Y vimos que la segunda parte del versículo no alcanzaba su cumplimiento en ese momento. Entonces, vamos a colocar esta información que tenemos en una línea. Si este es el año 1798, acá tenemos la herida mortal. O como podríamos decir, es Daniel 11, versículo 40, la parte A del versículo, la primera parte. La cita que leímos recién decía que los 1260 años llegan hasta aquí. Y ya vimos que en este año debíamos esperar un enfrentamiento entre el rey del sur y el rey del norte. Ya vimos que en ese año hay un enfrentamiento entre el papado y Francia. Y ya vimos que Francia provoca esta herida mortal al papado. Ahora, ¿qué sucede en la historia? En ese año, Napoleón lleva cautivo al papa. Pero al año siguiente, en 1799, Napoleón proclama que la revolución ha terminado. Que ya no hay más revolución. Y establece una dictadura en Francia. Entonces, ¿qué pasa? De a poco se empiezan a perder todos los principios de la revolución francesa. Se empieza a perder esta característica del ateísmo. Se empieza a perder esto de que se negaba a Jehová. Y entonces, de repente, tenemos a Francia que ya no tiene las características del rey del sur. Por lo tanto, pasa a ser una nación que no puede ser ya representada por el rey del sur. Porque no comparte más sus características espirituales. Y entonces, nosotros nos quedamos esperando que se cumpla la segunda mitad del versículo. Que el rey del norte se levante contra el rey del sur. ¿Y esto necesariamente tiene que pasar en un enfrentamiento del papado con Francia? ¿O no? Bueno, ya vimos que las coronas tanto del rey del norte como del rey del sur, a lo largo de la historia, fueron cambiando de cabeza a medida que avanzaba la historia. Y la propuesta es que podamos ver que en esta ocasión pasa algo similar. Es muy raro que tengamos que dividir un versículo a la mitad y decir esto se cumplió acá, pero el resto se va a cumplir más adelante. Esto se cumplió acá, pero la segunda mitad no se cumplió ni siquiera en los tiempos de los pioneros adventistas, ni siquiera en el tiempo de Elena de White, ni siquiera en el tiempo de nuestros abuelos, de nuestros padres. ¿Podríamos hacer algo así? Quiero que me acompañe en Apocalipsis 13. Ya leímos este versículo antes. Pero quiero que prestemos atención a este detalle ahora. Apocalipsis capítulo 13, versículo 3. Entonces, dice así. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Entonces, eso es un solo versículo. Y vemos que en Daniel 11.40 tenemos al rey del sur que contiende contra el rey del norte y tenemos en un segundo momento que el rey del norte se levanta contra el rey del sur. Y estamos planteando que esto sucede en un momento, acá, y que esto sucede en otro momento, más adelante. Y Apocalipsis 13.3 nos dice que acá hay una herida mortal que también es en este año, obviamente, pero que esta herida mortal es sanada. y que la tierra se maravilla. ¿Esto ya sucedió? ¿Sucedió en este momento o poco después? Sabemos que no es así. Entonces, si en Apocalipsis 13.3 vemos que un versículo puede abarcar toda una historia de muchísimos años, de cientos de años incluso, podríamos decir, no nos debería sorprender que podamos hacer lo mismo con Daniel 11.40. Y esta es un poco la idea, ¿sí? Y vamos a avanzar un poquito más. Queremos no apresurarnos, queremos que quede claro estos conceptos. Dijimos que en 1799 Napoleón anuncia el fin de la revolución. Y entonces, Francia pierde las características del rey del sur. Pero, para reconocer qué es lo que sucede con el rey del sur, quiero que hagamos un repaso de cómo el rey del norte recibe la herida mortal. Porque de esta manera vamos a tener una una pista, ¿sí? de lo que implica el cumplimiento de la segunda parte del versículo. voy a extender un poquito esta línea para este lado. Entonces, Elena de White pone esta fecha en una cita que ya leímos también en relación a la revolución francesa. y vemos que es en este momento que se produce la revolución francesa. Esa revolución francesa lleva al ateísmo, lleva a una guerra contra el cristianismo, y lleva finalmente a la herida mortal. Este ateísmo estaba basado en los principios de los jacobinos que eran quienes básicamente llevaron adelante la revolución francesa. Y esto da como resultado la herida mortal. Entonces, quiero leer con ustedes una cita que se encuentra en el libro de la educación, en la página 206. En este libro, en este párrafo, Elena de White nos dice lo siguiente. Si ustedes se fijan, van a ver que esto fue escrito, si tenemos que poner la vida de Elena de White fue escrito más cerca de su muerte y ella veía algo que estaba ocurriendo en el mundo fue incluso después de 1900. Ella veía que algo estaba ocurriendo en el mundo y ella anuncia esto. Dice así, la educación página 206 párrafo 1 Al mismo tiempo, la anarquía trata de hacer desaparecer toda ley, no solo divina sino humana. La concentración de la riqueza y el poder, las vastas combinaciones hechas para el enriquecimiento de unos pocos expensas de la mayoría, la unión de las clases más pobres para organizar la defensa de sus intereses y derechos, el espíritu de inquietud, desorden y derramamiento de sangre, la propagación mundial de las mismas enseñanzas que produjeron la revolución francesa tienden a envolver al mundo entero en una lucha similar a la que convulsionó a Francia. Ella veía una lucha similar a la que convulsionó a Francia ocurriendo en distintas partes del mundo. Pero vamos a ver que hay un punto específico en el mundo donde esto toma más trascendencia y vamos a marcar una fecha importante 1917 ¿Qué es lo que ocurre acá? Ocurre una nueva revolución Esta es la revolución bolchevique y esta revolución se lleva adelante en Rusia ¿Qué es lo que llama la atención de esta revolución? Que uno de sus principios fundamentales era el ateísmo ¿En qué basaban sus principios? Bueno en el principio de los jacobinos y además también en los principios del marxismo ¿Qué es lo que pasa con esta revolución? Lo que queda conformado después de esta revolución es la unión republicana socialista soviética la unión soviética Este es el resultado de esta revolución ¿Y qué es lo que empieza a suceder en la unión soviética? Guerra contra el cristianismo persecución se cierran las iglesias se matan sacerdotes pastores entonces algo muy interesante que vamos a comentar en un video siguiente en el siguiente video sucede también en este mismo año pero lo que queremos mostrar es que a partir de este momento hay un nuevo poder en la historia que toma las características espirituales del rey del sur y por eso se transforma en el rey del sur y este poder es la unión soviética la unión soviética pasa a ser el nuevo rey del sur esta es la propuesta vamos a seguir vamos a seguir estudiándolo en los próximos videos pero las características son muy similares la evidencia es bastante fuerte lo mismo que lleva a que Francia se transforme en el rey del sur es lo mismo que lleva a la unión soviética a transformarse en el rey del sur la unión se transforme en el rey del sur